piragua 750 ya pudieron dos reventadas por ahí ya las cambiamos la modificación por esta inseguridad un poco complicado con todas las anomalías de este vehículo pero la sacamos adelante usted vio todo el proceso ya estamos activos vamos a desconectar ahí le damos los raccores todo porque pues también tenemos que instalar la palanca miren como va es otro resto por ahí con esta Ford Piragua 750 una oreja de seguridad una modificación oreja de seguridad oreja de elefante ahí la van a ver ahí esta en plena concentración ya saben que también la UCI de Tomahuller eh tienen buenos ingenieros como un ingeniero industrial saben que fabricamos cualquier pieza soldamos si que más hacemos acá aquí fabricamos soldamos reconstruimos piezas y aluminio para todos los seguidores de Tomahuller y transportadores ¿no? y de bronce acero bronce acero y rocolabo y otras y otros y otros metales seguimos seguimos acá con esta Ford Piragua 750 les voy a hacer un resumen como va esta adaptación por acá pueden apreciar el puente ahí tienen les voy a mostrar un poco por acá lo que les quitamos esta fue la transmisión que le quitamos ahí está una 11609 les voy a mostrar por acá estén muy atentos me voy a meter debajo del carro por acá para mostrarles un poco como va el trabajo aquí pueden apreciar que está la caja transmisión 613 ya les había comentado que tiene un motor Kumi 6BT y por acá una diferencial 8x43 tipo Spicer plana ahí pueden apreciar vean les sigo mostrando por acá ahí pueden apreciar que ya está la bomba y su PTO o toma fuerza ya instalado nos falta hacerle unas modificaciones acá con estos gatos obviamente pues original traen para montar acá su válvula neumática y pues lo mismo el PTO pero ya por decisión del propietario nos dice que lo dejemos así y pues más adelante va a modificar eso listo por acá ya estamos montando el cardán 334 ahí pueden apreciar este es el depósito hidráulico nos queda un poco incómodo pero nos toca soltarlo allá modificarlo subirlo un poquito para que no nos quede golpeando por ahí en ninguna manguera entonces mis titinos ya saben que pues también la UCI de Tomahuller tiene repuestos de buena calidad nuevos importados marca Spicer marca Fuller WAP Kumis tenemos todas las marcas somos multimarcas ya estamos a la orden de nuestros transportadores ya saben un saludo allá también para todos nuestros colegas de Santa Marta Barranquilla Cali Medellín de Ecuador Perú Chile por allá los que nos escuchan los mexicanos eh un saludo para todos ellos si ya saben que se les quiere mucho contenido este 2022 desde la UCI de Tomahuller ya nos falta eh por colocar esa cruceta colocar la palanca por allá les voy a mostrar no se si alcance a ver nos falta la palanca el sistema neumático y estamos listos para darle vía a esta Ford Piragua 750 súbalo, súbalo jejeje titinos vamos por terminado esta Ford Piragua 7050 estamos acá con el técnico 6610 y el con el propio y el propio acá de la Piragua 750 como le pareció el servicio prestado en la UCI de Tomahuller todo hasta el presente bajo hasta el presente vamos fino si señor un poco complicado con todas las anomalías de este vehículo pero la sacamos adelante usted vio todo el proceso esto tiene que ver los valles y hay que tener paciencia y sabe que yo lo necesito el carro hay que ir a la gente poco a poco listo gracias por la oportunidad amigo transportador podemos bajar el volteo lo podemos bajar el volteo subalo 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 para probalo otra vez trabaja perfectamente ahí pueden apreciar traiga la tata una belleza ahí no más ahí pueden apreciar la transmisión 613 ya tiene su puente su lomba todo instalado por acá modificamos un poco el candame el depósito hidráulico ahí tiene mis tiros ya saben lo nuevo lo nuevo ahí tiene ahí tiene ahí tiene vamos a hacer una prueba de ruta este vehículo a ver cómo nos va la UCI de Tomahuller está activa para cualquier adaptación amigo transportador aquí están todos los técnicos de la UCI de Tomahuller Carlos Zarza y Creativa Zarza Diego Briseño la ingeniera el ingeniero 66 days estamos activos esperando que salga este vehículo bueno mis titinos saliendo de la UCI de Tomahuller vamos a hacer una prueba de ruta acá con esta Ford Piragua vamos a ver cómo quedó belleza acá acá con nuestro amigo transportador con Jorge fue que me dijo con Rengar sí señor saliendo de la UCI de Tomahuller si lo de con triple tiene que arrancar si señor eso arrancala con triple a ver cómo cómo nos quedó quedó con más fuerza nada saben nada eso muevan los hierros sí señor esa esa cómo sienta el vehículo después de haber salido a la UCI de Tomahuller es elegante es fuerte cabrón mejoró el vehículo cuéntenos cuéntenos no sé es que fue muy elegante se le siente la gracias a Dios y pues gracias también a usted por darnos la oportunidad de trabajar en este vehículo la UCI de Tomahuller ya saben que la UCI de Tomahuller somos multimarcas tenemos repuestos de todas las marcas y pues estamos al servicio de nuestros transportadores todo lo bueno lo importante es que ahí estamos ya sabemos que ahí nos hicimos clientes y seguimos trabajando lo recomendaría con otro conductor otro transportador claro si allá quedamos qué bueno no mucha belleza ahí pueden apreciar llegando a la UCI de Tomahuller otra vez eso es lo que nos caracteriza de hacer unas buenas adaptaciones estamos haciendo la prueba de ruta acá con nuestro amigo transportador se siente muy satisfecho del trabajo ahí pueden apreciar ya la UCI de Tomahuller ahí bueno ahora sí esperemos allá que esté en la trocha con cuántas toneladas le meten unas 13 unas 13 toneladas pero obviamente usted sabe que la trocha es trocha no a vuelta de rueda que es lo que queremos que trabaje este vehículo porque venía trabajando muy mal ¿no? cuéntenos ya estaba trabajando muy mal estaba muy esfuerzado la caja muy grande la que tenía y no no tenía sino el mono le faltaba el triple ya mejoró ¿no? acá mejoró por asesoría de Tomahuller decidimos montarle una 613 con triplicador y pues ahí vamos ya saben que que la UCI de Tomahuller presente jejeje y titinos que elegante 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 que elegante